¿Qué es el club de Alianza Lima y Manco Capa? Es un club bastante grande que Rostay y Bazán, dos compañeros grandes en Alianza Lima, el arquero y un interior extraordinario que después él tuvo que dejar por lesión y entrar cubía. Cuando un día le digo a Rostay, ¿cuántos años cumple Rostay? Treinta y tres me dijo, el que no puede ser, y comenzamos a reír, entonces le digo Bazán y tú, yo cumplo treinta y cuatro. La gloria eterna...